En el marco de la celebración del Día de la Tierra, el vicario parroquial de la Iglesia Santa Bárbara de Mogotes lidera acciones para preservar los recursos naturales y afluentes hídricos organizando actividades pedagógicas para generar conciencia en toda la comunidad. Hemos tomado la iniciativa de colocar este mural, esta valla ecológica, turística, donde se unen los municipios de San Gil y Mogotes para resaltar la biodiversidad y el ecosistema que posee esta región. Pusimos el nombre de Monguate porque es el nombre primario, original de Mogotes y significa agua que sale del boquerón de la montaña. Este sábado 23 de abril, desde las 9 de la mañana, se adelantará una Eucaristía en Acción de Gracias en el kilómetro 23 vía San Gil y Mogotes, donde además se realizará una siembra de árboles. Unimos estas dos intenciones, el Día de la Tierra y el Cuidado de la Casa con una espiritualidad de la ecología. Por eso los estamos invitando a todas las instituciones gubernamentales y a toda la comunidad para que nos acompañen y hacer una celebración en honor a la tierra, a la casa común y darle gracias a Dios por esta riqueza. Valga recordar que el sacerdote Ariel Pico ha liderado acciones para proteger el río Mogoticos y rechazar la construcción de una hidroeléctrica en dicho afluente, proyecto que también es rechazado por gran parte de la comunidad mogotana. Durante el mes de abril y principios de mayo, se vienen llevando a cabo en el municipio de Curití los encuentros pedagógicos de familias en acción, actividad que inició este jueves con una de las madres líderes del programa. De igual manera, Comisaría de Familia nos hizo un acompañamiento en las temáticas a priorizar para el municipio sobre la violencia intrafamiliar y de género y también la Secretaría de Salud nos hizo un acompañamiento sobre la eliminación de zancudos en Chagas. La funcionaria hace el llamado a los beneficiarios titulares del programa Familias en Acción, tanto del área urbana como rural, a asistir a estos encuentros. Estar muy pendientes de los mensajes con las madres líderes para que ellas les den la hora y la fecha de estos encuentros pedagógicos. La Policía Nacional en Apoyo Interinstitucional, mediante la Estrategia de Planes Express, viene adelantando operativos de control territorial en zonas y lugares específicos de la capital santandereana, donde las acciones delictivas han ido en aumento. Durante todo el día hemos realizado operativos interinstitucionales en el centro de la ciudad y en el sector de Quebrajaseca, precisamente para llegar oportunamente con las especialidades de nuestra policía, nuestros inspectores, nuestros comisarios, asimismo Secretaría de Salud, de Desarrollo Social, Tránsito, Migración. En este caso nos encontramos hoy en el Parque Centenario o Antonia Santos, donde llevamos más de 26.000 solicitudes de antecedentes, 76 armas cortopunzantes, 3 armas traumáticas, 170 dosis de estupefacientes incautados, 3 establecimientos sellados por diferentes causas, 2 capturados por hurto y una menor conducida a comisaría de familia. Contrarrestar los hechos delincuenciales, mejorar la percepción de seguridad y brindar acompañamiento a la comunidad es la tarea que se han trazado los uniformados en el área metropolitana. Nosotros queremos que el comercio sienta que tienen el apoyo de la policía, que la policía está presente y que vamos a mantenernos en todos estos planes en toda la ciudad y en todo el área metropolitana. Estos operativos se extenderán a los diferentes sectores del área metropolitana que requieren de una continua presencia institucional.